Nosotros seguimos creyendo en el Dios grande y Jesús pone de ejemplo lo más chiquito, un niño. Nosotros seguimos creyendo en el Dios poderoso y Jesús habla de servir, de ser esclavo, de entregarse por los demás. No nos han enseñado un Dios amor, servicial, pequeño, humilde, que nace en un pesebre, que muere en una cruz, pero nosotros seguimos en nuestros trece y nosotros seguimos diciendo quiero dinero, quiero poder, quiero éxito, quiero triunfo, quiero no tener un zapato que me apriete, quiero no tener problemas, quiero no tener sufrimientos, quiero nunca jamás tener dificultades. ¿Con qué cara le decimos a un Dios que sufrió y sufrió y sufrió por amor, que a mí no me toque el sufrimiento ni por el ladito? ¿Cómo nos atrevemos a pedirle al varón de dolores, colmado de injurias, sobre el que se cargó todo el dolor de la humanidad, que a mí no me puede doler nada, ni siquiera una uña encarnada, porque es que parece ser que para que Dios exista, a mí todo me tiene que salir perfecto? ¿Cómo le pedimos a un tipo que no lo entendieron ni sus discípulos, que a mí sí me tiene que entender todo el mundo, tienen que hablar bien de mí y yo no puedo tener gente que me persiga, ni que me critique, ni tener dificultades? ¿Cómo le pido al que nació en un pesebre que el hijo mío nazca en un palacio? ¿Y cómo le pido al que murió desnudo en una cruz que yo tengo que llenarme de bienes materiales y de riquezas? No hemos entendido, han pasado dos mil años y mientras Jesús habla de vida entregada, amor entregado y cruz, nosotros vamos discutiendo por el camino, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el que va a prevalecer? ¿Quién es el que va a ocupar el puesto de la derecha y el puesto de la izquierda? ¿Quién es la vaca que más leche da? ¿Y quién es el que reina en el potrero? Ahí está Dios entregando la vida por nosotros, yo no quiero entregar la vida por nadie, ahí está Dios diciendo que la vida es servicio, a mí que me sirvan, yo no quiero servir, ahí está Dios enseñándome el valor de la humildad y de la sencillez, y yo lleno de soberbia y lleno de arrogancia y de orgullo. Qué rico un Dios que me perdone a mí, pero yo no perdono, y si perdono, no olvido. Qué rico un Dios que me haga milagros a mí, pero yo hacer algo por los demás, no, cada quien que arregle su vida, yo ya tengo demasiados problemas en mi vida como para estar pensando en los problemas de los demás. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en hacer algo por los demás, qué impresionante lo que podríamos hacer. El ser humano es tacaño, amarrado y miserable, y algún día este mundo va a explotar, no porque hay gente mala que lo hace explotar, sino porque hay gente mala que no comparte con sus hermanos, y que mientras vivimos en la opulencia, no nos importa que Lázaro esté muriéndose de hambre. Y no nos duele el corazón, mientras él muere en una cruz, nosotros estamos discutiendo quién es el más grande, quién es el más importante, estamos pidiendo ventajas para mí, y viendo a ver cómo ese Dios usa su poder para arreglarme la vida a mí, 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 que a la hora de la verdad es el importante. ¿No es cierto que nos hemos acostumbrado a verlo? No, no se acostumbre. Miren al que traspasamos. Ven riqueza, yo no la veo. Ven poder, no hay ningún poder. Es amor, solo amor, nada más que amor. Amor que ama infinitamente. No condena, no juzga, no acusa, no castiga. Simplemente ama los pies clavados para nunca irse, las manos clavadas para nunca dejar de abrazarnos. Y seguimos creyendo en dioses que dan miedo. No, no, yo no puedo creer en esos dioses. Yo te miro a ti en una cruz, pequeño e indefenso como un niño. Y sé que yo puedo estar extraviado mil años, pero mil años más me buscarás tú, me amarás tú, y morirás por mi amor tú, porque el único Dios verdadero es el Dios que es amor.